Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jessica y el día de hoy vamos a hacer un Get Ready With Me para ir al gimnasio y la verdad es que estoy... ¡Ay! ¿Por qué esos perros siempre tienen que estar ahí? Me hice unos chinitos con los limpia pipas y la verdad fallé, fallé, obvio, horrible, o sea, vean esto Ya ahorita están mejor porque parecía yo... No, realmente me veía yo así, no, 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 horrible, horrible, horrible Ahorita ya les puse agüita, ya los bajé, ya los cepillé, ya hice mil cosas para que no se vean tan tan mal Entonces, según yo ya se ven mejor, así que vamos a arreglarnos, me voy a empezar, ahorita ya me puse crema hidratante Me voy a poner... ¡Ah no! Este no es mi bloqueador, o sea, este es mi bloqueador, pero quiero el que tiene color Mi bloqueador ya tenía... Tiene muy poquito y no me lo quiero gastar tanto Entonces, me puse encima este y el entonces, el de color, pues me lo estoy poniendo así Solamente es como para no tener como... O sea, tener todo un colorcito uniforme en el... en la piel Yo sé que muchas no se hacen nada para ir al gimnasio y lo entiendo, yo también antes no lo hacía Pero es que es el único lugar al que salgo... ¡Oh! Es el único lugar al que salgo Entonces, pues me gusta al menos arreglarme tantito Y lo único que me pongo, pues, es el bloqueador Y me enchino las pestañas y, pues, me pongo... Bálsamo, o gloss, o brillo, o algo Pero, normalmente, pues, este se me quita ahorita antes de que me vaya, así que... Y solo me voy a enchinar las pestañas Y vamos con el outfit Igual no me pongo polvo ni nada, o sea, solo me dejo... me quedo así O sea, solo me pongo el bloqueador Y ya Ok, este lado ya está un poco hidratado Peinado y este lado, vean cómo se ve Se ve hasta... súper maltratado Bueno, las puntas de por sí están maltratadas Pero, pues, estoy intentando componerlo antes de irme Porque me quiero peinar No, ya me lo volví a... según a poner bonito y todo Y nada más le hice así y se ve horrible Entonces, voy a proceder a ponerme un poco de fluido de hialurónico de abina Porque realmente no quiero estar así Me siento muy pachona y normalmente mi cabello no está así Creo que este es un caso perdido totalmente Así que... no sé qué hacer, voy a seguir con el outfit mejor Ok, de outfit me voy a llevar este que es un tipo... Alexa, stop Este vestido... este se supone que es un vestido Pero es como una playera muy larga Es una playera oversized pero yo la usaba como vestido Pero estaba más larga antes y se encogió Así que esta es la que voy a usar O sea, es la que voy a llevar Y este legging de Shein De hecho, los dos son de Shein Este... este vestido que me encanta Lo amo Esta es como... no creo que es la segunda vez en la semana Que lo voy a llevar Pero pues lo lavé ayer así que no importa Y pues les voy a enseñar cómo se ve puesto Y pues así se ve el outfit La verdad es que no me importa mucho Si el este luego se baja Siento que es lo de menos Y pues así Y nos llevamos bands Porque hoy toca pierna Y siempre me llevo una sudadera Y estaba pensando en llevarme esta Pero esta está un poquito más pesada No sé qué tanto frío vaya a ser Pero no me encanta que tenga gorrito Así que supongo que no Y me voy a llevar Creo que mi outfit de hoy va a ser totalmente de Shein Y voy a llevar esta que es de la NASA Esta sí es larga O sea, lo más larga es esto Y está bien La verdad no me incomoda Pero Si no Me voy a llevar Esta Que me queda más flojita Y siento que En el gimnasio ya me han visto Me han visto mucho con esta Es como icónica Así que mejor me voy a llevar la de la NASA Ay no, pero es que sí me veo linda con el gorrito, ¿no? Pero es que cuando lo paso para acá atrás Siento que me lo dequé No sé ¿Saben? Y no me encanta No sé Algo no me convence de esta Y pues como outfit final Queda este Que es una falda Que es de Shein Este que no sé en dónde me lo compré Pero no es de la misma Y tiene el mismo estampado Así que excelente Esta blusita transparente O sea, con O sea, es transparente Pero tiene esto nada más Como que tú lo tengo para acá Y ya Bands Así que Go to the gym ¡Gracias! ¡Gracias!